Hoy con Ronaldinho Gaucho que se ha incorporado tarde al equipo después de un largo viaje a Corea del Sur para jugar con su selección, con la selección de Brasil donde disputó un amistoso y marcó el gol de la victoria y en similares y circunstancias está el defensa argentino Mauricio Pochettino que a pesar que tan solo jugó un minuto frente a Japón está justo de forma para salir al campo frente al Nantes Ambos equipos sobre el terreno de juego ahí ven en el centro preparados para hacer el saque inicial a Frederic de Arrocha y a Marama Bairua el taiziano con nacionalidad francesa el árbitro, el colegiado del encuentro, Claude Colombo empieza ahora mismo el partido el parista en germen de azul a la izquierda de las imágenes completamente vestido de amarillo el Nantes el Nantes de local el Nantes de visitante pobre bagaje dos victorias en siete partidos la última en la forrada número 13 el Paris Saint-Germain no ha perdido en casa tres victorias y cuatro empates para el equipo que dirige Luis Fernández intenta jugar el Nantes presiona el Paris Saint-Germain en estos primeros instantes primeros segundos de partidos juega Silvón Armón combina atrás para que empiece a construir Jepes desde la defensa para el Nantes ha perdido el conjunto visitante o a el ex del Atlético de Madrid Hugo Leal en defensa el capitán Pochettino como pueden ver Luis Fernández ha apostado por la solvencia de Pochettino a pesar que no está en su mejor momento centro de Jense primera oportunidad no llega el brasileño André Luis luchaba Fiores por este balón se anticipó la defensa del Nantes por qué poquito no ha llegado el mediocampista André Luis es Silvain Armón el francés de 22 años el lateral izquierdo ha combinado atrás para Teba Villagi el camerunés con el balón Jen Hughes a Teba Villagi Armón recibe en esta banda izquierda buscaba al centro la participación de Gregory Puyol y pierde el Paris Saint Germain ataca el Nantes el centro dentro del área no llega Marama Bayrua el tahitiano recuerden de nacionalidad francesa estaba en posición antirreglamentaria el dorsal número 19 el dorsal número 19 del Nantes juega en defensa Cristóbal Parralo el es jugador del Oviedo del español de Barcelona y desde hace tres temporadas en las filas del equipo parisino del Paris Saint Germain no llega a Heinze la cara de banda el Nantes lo hará Frederic da Rocha un jugador criado y formado en las canteras del Nantes ahí lucha Eric Daniel para los visitantes lucha Cardetti Estefan Gianni el ex del Deportivo de La Coruña el experimentado jugador 30 años para Elia que es el encargado de crear construir y dirigir el ataque y el juego ofensivo del equipo que entrena y dirige Ángel Marcos está el banquillo Alonso Ronaldinho de Acer el Calcoury y Leroy los jugadores que tiene a su disposición Luis Fernández para saltar sobre el terreno de juego cuando lo crea con Benítez Juan Defensa de Paris Saint Germain Intente Garugo Leal balón bombeado a la izquierda no llega el argentino Gabriel Iván Geinze y ahí está Ángel Marcos el entrenador argentino de 59 años hace un par de semanas estuvo en la cuerda floja recuerden que este entrenador está como máximo responsable técnico del Nantes desde el mes de diciembre del año pasado cuando sustituyó al actual entrenador de la Real Sociedad de Neusch primera acción peligrosa de Paris Saint Germain balón sin problemas a las manos de Michael Landro Gianni cobertura para Gregory Pujol Pujol atrás para centro de Armón ha cortado la defensa de Paris Saint Germain controla en el círculo central Mario Alberto Yepes Díaz el colombiano buena abertura la banda izquierda para Silvain Armón Gianni Pujol deja pasar atención a Bayrou el chute a los pies de Potillon y atención que recupera nuevamente el Nantes mejor asentado sobre el terreno de juego el chute finalmente a las manos de Lionel Letizzi lo intentó Gregory Pujol buena acción del dorsal número 28 del Nantes se lanzó a su derecha el portero del PSG minuto casi 7 de la primera parte telespectadores de fútbol total estamos en la decimosexta jornada de la liga francesa atención el centro que intentaba Piores esperaba Cardetti dentro del área rechazó la defensa del Nantes este hombre Mario Alberto Yepes Cristóbal con André Luiz al control recupera a Teba Vilayi el camerunés directamente al pecho de Marama Bayrouá el contragolpe posible del Nantes Frédéric da Rocha buscaba Pujol Pierde Hugo Leal Bayrouá posición de Chute Pujol Letizia saque de esquina sensacional la palomita del portero del Paris Saint Germain al lanzamiento de Rocha con pierna izquierda buscando el palo derecho de la portería de Letizia y la respuesta del portero Galo espléndida en el minuto 7 contabilizamos como gran ocasión este remate entre los tres palos del Nantes Martín Cardetti cambio de juego no hay nadie para recuperar Gianni Vilayi para Eric Daniel Gemba Gemba otro camerunés en el once inicial del Nantes Gianni presionado por Leroy Vilayi cambio de juego presión André Luiz salta Pochettino el portugués Hugo Leal con Fiorex Leroy André Luiz Leroy nuevamente rápida circulación del balón en el Paris Saint Germain ha podido salvarse esférico Heinze ese pase en profundidad lo buscaba Fiorex ha cortado Vilayi Luiz se hace con el control del esférico Mathieu Berson es la cara de Pujol después queda la respuesta del FG Pujol para Silvain Armand con la atención a punto de recuperar Cardetti ante el Andró mala cesión de Eteba Vilayi juega Eric Daniel Gembe Gemba incorporación al ataque de Vilayi espera la izquierda y recibe Silvain Armand Gianni Pujol espera continúa Gianni para Armand se mueve Bairu la acción que intentaba Daniel Gembe Gemba el contragolpe de París Saint Germain con André Luiz ha perdido nuevamente el equipo de Luis Fernández Gembe Gemba perdió ante André Luiz se recupera el Nantes buena acción de Armand espera Pujol la acción de Armand paró Letizzi como está apretando el Nantes no reacciona París parís Saint Germain vean la acción el chute con pierna izquierda en el minuto 11 segunda gran oportunidad para André Luiz primero primero fue Pujol y ahora Armand Bairuá no encuentra Armand recupera André Luiz y ahora Armand ¿Qué es lo que se llama Armand no la acción de Armand vamos a ir y ahora vamos a ir para André Luiz con el PSG en defensas, Cristóbal se saca encima el balón Teba, Vilayi cortó Fiorez Luis Fernández no para de moverse en el banquillo del PSG hay falta Fabriz Fiorez Fabriz Fiorez el es jugador del Guimham ahí está Michael Landrol capitán del Nantes dirigiendo y ordenando su defensa al centro de André Luis muy pasado intentaba llegar Mauricio Pochettino salvó Pascal de Lomé lo intenta por la banda izquierda Hugo Leal ha perdido Fiorez ante Armand minuto 14 desde el Parque de los Príncipes en la decimosexta jornada de la Liga Francesa empate a cero entre el Paris Saint-Germain y el Nantes el equipo del argentino Ángel Marcos que ha puesto en problemas la portería de Letizy con dos grandes ocasiones la primera de Puyol en el minuto 8 la segunda de Armand en el 11 el centro de Fiorez no llega a Cardetti se anticipó bien Pascal de Lomé en posición antirreglamentaria ahí lo tienen Martín Cardetti el ex de River Plate un partido plácido y tranquilo de momento para el colegiado Claude Colombo que de momento no se ha visto obligado a mostrar ninguna tarjeta amarilla y los jugadores se dedican solo a jugar con una temperatura agradable el desped como siempre del estadio de Paris Saint-Germain en perfectas condiciones todos los ingredientes necesarios para ver un buen fútbol y un buen espectáculo a través de fútbol total de Villa Digital Pascal de Lomé en el círculo central con Bayrouá ha perdido el Tahitiano con André Luiz atención Cardetti fuera de juego dice que no el argentino Martín Cardetti que en esta ocasión estaba más retrasado pero por medio cuerpo estaba en posición antirreglamentaria lo intentó Gregorí Pujol buscando Zianí el balón llegó plácidamente y de forma tranquila a las manos de Lionel Letizzi Hugo Leal presionado por Gembe Gemba para Pochettino Cristóbal André Luiz Fiorez Cristóbal por la izquierda no llega Heine Mateo Berson verso nuevamente después de combinar con Darrocha hay falta de gente y atención que Colombo va a tener unas palabras con gente por esa reacción airada le ha avisado en la próxima no les extrañe que Heine vea la tarjeta amarilla ha habido falsa de Gregorí Pujol sobre Heine la tercera enlante es una tan solo ha cometido el Paris Saint Germain Bairouá Zianí que se desmarca continúa Bairouá para Gregorí Pujol el recorte con la izquierda fuera más cerquita del palo derecho imposible tercera gran ocasión para enlantes vean el recorte con la derecha ante la presencia de Potillón y el chute Rosca que cerquita ha salido del palo derecho de la portería de Letizzi Berzón para Jembe Jemba ha perdido Camerunés la rocha que recupera para enlantes ha habido falta sobre Heine falta clara que ha enseñado el colegiado los aficionados del nantes que se han desplazado hasta el parque a los príncipes para animar a su equipo balón para Fiorez espera Cardetti bien a cruce el colombiano Yepes Jerome Leroy ha sido objeto de falta seguirá jugando el Paris Saint-Germain Cristóbal Coquetino Lionel Potillón el jugador del San Etienne un argentino ex del español Mauricio Poquetino Fiorez 20 ya de la primera parte continúa el empate a cero telespectadores de fútbol total repetimos mejor asentado sobre el terreno de juego y con mejores ocasiones enlantes hasta tres claras ocasiones han hecho temblar la portería de Letizzi está notando de momento la baja de Ronaldinho en el banquillo pierde potencial ofensivo el Paris Saint-Germain con la ausencia del brasileño atención el rechazo se lo puede aprovechar oído una cabida caída dentro del área de Landro punten ustedes mismos si es penalti esa acción de Eric Daniel Yembe Yemba el árbitro al menos no lo ha considerado así Fiorez André Luiz en el centro de Fiorez tocará Heinze saltará Cardetti balón para Landro ha habido falta de Hugo Leal sobre Gianni y la primera tarjeta maría del encuentro en el minuto 22 de partido para Hugo Leal un jugador que no triunfó en la liga española decían de él que era el nuevo futre y por esa razón recaló procedente del Benfica en el Atlético de Madrid pero como decíamos no ha terminado de acoplarse y ahora prueba una nueva aventura en el fútbol francés concretamente en el Paris Saint-Germain el balón demasiado largo Fabrice Fiorez Michael Landro en saque de portería y en el potillón James ha perdido ante la rocha con el balón de encima la defensa delante es concretamente Pascal de la mano juega Pochettino y de falta de Hugo Leal ha perdido el Paris Saint-Germain Jembe Jemba el Berson ha dejado el tacón atrás un gol Leal ahora sí con tranquilidad para Lionel Potillón indecisiones por parte de ambos equipos ahora Geinze se pone nervioso el público del Parque de los Príncipes pide intensidad pide mal ritmo piden ocasiones y claro está goles en 25 minutos casi no han inquietado la portería Michael Landro André Luiz controla con el pecho ha recibido el héroe en el recorte pide falta de Berson y la encuentra Atención en el lanzamiento del brasileño André Luiz que ejecuta las faltas a las mil maravillas con su pierna izquierda el brasileño de 28 años la prueba con la zurda ¿para dónde Landro? para una saque de la esquina lo avisábamos André Luiz tiene un guante en su pierna izquierda fuerte y colocado vean la espléndida respuesta de Michael Landro con la mano izquierda saque de esquina centro muy cerrado despejado el camerunés Eric Daniel Yembe Yemba no valía la jugada y asfalta en ataque de Martín Cardetti ¡Ah! 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 Estobal en la parte inferior a Luis Fernández quien no para quieto motivando a sus jugadores Indicaciones para Martín Cardetti para el delantero desde el banquillo parisino Se ha visto el actor Gianfuelo del Mundo Ha perdido André Luis la recuperación de Gianni Gregorio Pujol para Silván Armand Gregorio Pujol nuevamente el centro de Armand Bayrouá esperaba Bergson y hay falta sobre Bergson Falta peligrosa en contra de los intereses del Paris Saint Germain Juego peligroso Heinze que pide explicaciones al colegiado sabe del peligro que entraña este lanzamiento contra de los intereses de su equipo Bayrouaz Gianni Gregorio Pujol y Armand cerca del balón para hacer el lanzamiento Gregorio Pujol que se ha salido de la puja y atención a este lanzamiento de falta porque es muy peligroso la barrera que se adelanta y el gol del Nantes Silván Armand ha marcado el primer gol del encuentro adelanta al Nantes a domicilio frente al Paris Saint Germain se movió la barrera de Paris Saint Germain dejando un agujero importante y Letizzi no podía hacer nada no iba muy fuerte no iba muy colocado pero ese balón en condiciones normales debía chocar contra la barrera se movieron los componentes los integrantes de la situación defensiva viene minuto 30 Armand que consigue el primer gol favorable a Nantes si no cerramos en nuestros cálculos es el primer gol de Silván Armand esta temporada hay un jugador tendido sobre el terreno del juego precisamente Silván Armand por eso sus compañeros han lanzado el balón fuera de los límites del terreno de juego para que pueda ser atendido y una vez más la repetición del gol del dorsal número 22 del Nantes error clamoroso de la defensa del Paris Saint Germain está estento de culpa Lionel Lecici y la alegría del argentino del entrenador Ángel Marcos el ratón hasta el petróleo Siental con Hugo Leal el PSG tiene menos de 15 minutos de esta primera parte para intentar darle la vuelta al marcador pero si sigue jugando así pocas cosas puede hacer Bayrouá agarrón de Genshe continúa el Taiziano para Bershon cambio de juego directamente a los pies de Fiorez para Cristóbal Fiorez recibe la entrada de Silván Armand ha oído falta según el colegiado Claude Colombo la Caral Nantes recibe Yannick espera Bershon recupera Jerome Leroy la cara de banda del equipo de París minuto 33 ya telespectadores de fútbol total en la decimosexta jornada de la liga francesa vence Leroy desde el minuto 30 con el gol de Silván Armand al Paris Saint Germain un Paris Saint Germain necesitado de puntos con un Luis Fernández en la cuerda floja hace cuatro jornadas tuvo una gran ocasión de encaramarse hasta el primer puesto de la clasificación de la liga gala pero actualmente ha caído hasta la cuarta posición y su rendimiento en las últimas jornadas ha bajado de forma alarmante con la derrota por 3 a 1 frente al Sedan con un empate en casa frente al Xio Xio recupera Pochettino André Luis es agarrado por la camiseta sacará de banda el Paris Saint Germain la falta el capitán Pochettino ha dejado para Cristóbal Armand Armand Gianni puso bien la pierna Jérôme Leroy avanza avanza levanta Larvetro 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 fuitá y allá va la suya ahí lo tienen el argentino hablando en francés Gregorí Pujol talón a saque de esquina no pudo salvar Mauricio Pochettino en el centro de Cianni ha rechazado Potillon Cardetti Balón sin problemas para Teba Vilay Y el camerunés La cesión para Michael Landreau Estefan Gianni Para Silvain Armand, que bien juega Lantes Gregorí Pujol dentro del área Se zafa de los contrarios El centro ha quedado corto Ahí va Bayruá Ha despejado Pochettino Lo está pasando muy mal El Paris Saint Germain No termina de encontrar Su sitio sobre el terreno de juego Luis Fernández Que no encuentra un equipo tipo En las últimas cuatro jornadas Ha hecho cuatro equipos diferentes Y hoy no es una excepción Son novedades Respecto a la anterior convocatoria Hugo Leal Lionel Potillón Benahur Y atención la jugada por banda derecha El centro al segundo palo Gianni Letizzi Atajó de forma espectacular el balón En el centro de Darrocha A punto de llegar Gregorí Pujol Y la espectacular intervención De Letizzi Esperaba en el segundo palo Estefan Gianni Este es Benahur El jugador de Túnez Céline Benahur Ha inventado el error de su compañero Cristóbal Pero entregó muy mal Para André Luis Nueva repetición De la buena ocasión Delantes Fiorez Benahur Cardetti Obertura la mano izquierda Para Heinze Llegan muchas imprecisiones Demasiados balones perdidos En el Paris Saint Germain Y eso increpa aún más Los ánimos De los aficionados De Paris Saint Germain André Luis Fabriz Fiorez Se va perfectamente del marcaje De Ateba Vilaya Caído al suelo No indica falta El colegiado del camerunés Sobre el francés El juego continúa Estamos ya en minuto 39 Casi 40 Continúa el resultado De Nantes 3-1 Gol de Silván Armón En el minuto 30 Paris Saint Germain 0-1 Paris Saint Germain Sin ideas Sin ocasiones Sin crear peligro En la portería De Michael Landro Que es un espectador más Lo intenta el brasileño André Luis Balón interior para Fiorez Llega antes Diepes Villa saque de esquina Ahí va André Luis Balón Que se queda corto Ha despejado el camerunés Vilaya Pared entre Hugo Leal Y André Luis El centro del brasileño Despeja Yepes Benashur Cuelga el balón Lucha Cardetti Deja para Lionel Potillo en el remate Muy desviado A la izquierda De la portería De Landro Intentó empalmar el balón Tal como caía Suerte el defensa Central Que también puede actuar Del lateral Derecho Lionel Potillo Ha perdido Hugo Leal La rocha Demasiado largo Para Bayrua Estamos a cuatro minutos Del final de la primera parte Telespectadores De fútbol total Todo continúa igual Desde el minuto 30 De la primera parte Gana Enlantes Un gol a cero París Saint Germain Gana a domicilio Gana en el parque De los príncipes Continúa con su buena racha Desde el 5 de octubre Que no sabe Lo que es perder Balón para Fiorez Llegará antes Yepes Ha protegido perfectamente El balón el colombiano El balón que se pierde Por la línea de fondo Partido plácido Tranquilo para Claude Colombo Que de momento Tan solo Ha mostrado Una tarjeta amarilla En el minuto 23 Para Hugo Leal Una para un jugador De Paris Saint Germain Protege El esférico Pascal Delamont Ante Heise Va a jugar El Paris Saint Germain Benachur Benachur Encuentra Yerome Leroy A punto de perder Lo ha hecho ahora mismo Juega Derson Jani Se incorpora Delamont Desde la rocha Va a hacer el de Túnez Benachur Ha perdido Diany Leroy Para Lionel Potillón Despeje del central Ha tocado Delamont Y el círculo central Juega André Luiz A la derecha Para Fiores Falta Sobre Fiores Falta El delantero Aparece el ataque Para Mabairuá Gregory Pujol Selim Benachur Portallepes Diany Berson Diany en la izquierda Está esperando Pujol El balón a la derecha Para Berson Delante de él Está Bairuá Balón para Bairuá Espera al centro Pujol En la opción personal De Bairuá Que lleva el esférico Potilloña Y falta De Marama Bairuá La zancadilla clara Sobre el pie izquierdo De Lionel Potillón Cristóbal Benachur Cardetti moviéndose entre líneas La sesión para Pochettino No hay ideas Está espeso El Paris Saint Germain Fiores Pide falta Ley de la ventaja Para Jérôme Leroy André Luiz Ese balón Que quiere llegar Benachur Dentro del área Proba el disparo Con la pierna izquierda Se pide penalti Y penalti La acción parecía clara Buscó el disparo Con pierna izquierda El jugador del Paris Saint Germain Selim Benachur La intervención Llegando desde atrás De Frederic Darroja El canterano del Nantes Que interceptó la carrera Y la posibilidad de shoot Del delantero de Paris Saint Germain Y Claude Colombo Que en el minuto 45 Indica penalti A favor del Paris Saint Germain Posibilidad Opción clara Del equipo parisino Para empatar No está Ronaldinho Gaucho Sobre el terreno de juego Bajo los palos Michael Landro Y será el argentino Lex de River Plate Y del Salamanca Martín Cardetti Iba Cardetti Y paró Landro Sensacional El joven portero Del Nantes Ha evitado El gol del empate Del Paris Saint Germain Adivinó la acción Se tiró a su izquierda Y con 22 años Internacional Y con mucha experiencia Andro Ha evitado El gol del empate En el momento Que se llega al final De la primera parte De telespectadores De fútbol total El resultado Paris Saint Germain 0 Nantes 1 Marcone Minuto 30 Sylvain Armand Nosotros Desde el Parque Los Príncipes Hacemos una pequeña pausa Y volveremos De inmediato Cuando esté a punto De iniciarse La segunda parte Hasta ahora mismo Volvemos a estar Con todos ustedes Telespectadores De fútbol total Hace escasamente 8 segundos Que ha empezado Esta segunda parte Desde el Parque De los Príncipes Recuerden El marcador De Paris Saint Germain 0 Nantes 1 Marcó en el minuto 30 De la primera parte El defensa Sylvain Armand Veremos En los segundos 45 minutos El equipo De Luis Fernández Reacciona Se encuentra Un estilo Claro de juego Se encuentra Una vía Para poder Superar Al equipo De Nantes Una vía Que puede ser esta El brasileño Ronaldinho Gaucho Que ya caliente La banda Silvan Armand Evitó lo que podía Haber sido El gol del empate Al parar La pena máxima Que lanzó Martín Cardetti Pero el portero Visitante Reaccionó rápidamente Y pudo atajar El esférico Ha habido cambio En las filas Del Paris Saint Germain Que rápidamente Iremos A comentar La acción De Gianni El balón Que buscaba A Gregory Pujol Despejó la defensa Del Nantes El balón A saque de esquina El primero De esta segunda parte Favorable Al conjunto parisino Ahí está Cristóbal Y Leroy El centro muy cerrado Intentó peinar Pujol Pujol Ha despejado La defensa De Paris Saint Germain Balón Para Bairu Al centro Para Pujol Fuera Lo que acaba De desaprovechar Enlantes Balón muy bueno Certero Para Gregory Pujol Y el remate De este último Con la pierna derecha Que sale por encima De la portería De Lionel Letizzi No ha podido llegar Lionel Potillón Continúa el lateral Agarrón De Delamont El centro Fioras que no llega Cristóbal que vuelve A centrar Espera Kardec Y Hugo Leal Fuera Al menos Ha entrado Con más ganas Con más ritmo Del Paris Saint Germain En estos cuatro minutos De la segunda parte Con más agresividad Y aportando Cosas Que los primeros 45 minutos No ha hecho Para Gregory Pujol Ha cortado Poquettino Y chuta las manos De Letizzi Lo intentó Estefan Ziani Cristóbal Valor largo Para el pecho De Laurent Leroy El delantero La cual de Hugo Leal En la frontal Leroy Ha sustituido Precisamente A Ben Ashur Al cuor Que fue derribado Y que posteriormente En la pena máxima Kardec No pudo superar A Michael Landro Logan Leroy Es la primera apuesta Ofensiva De Luis Fernández Para intentar Remontar el encuentro Intenta montar El contragolpe Enlantes O a Pochettino Berson Para el Nantes A punto de perder De hecho lo ha hecho Ateba Vilayi Leroy Buscaba El pase interior Para Fiorez Hugo Leal En la derecha Se incorpora Cristóbal Parrado En el centro Con problemas En el despeje Yepes Ahora si No se complicó La vida Pascual de Lombo Y juega Gérôme Leroy Pochettino Luis Fernández La sesión Para Letizí Presiona André Luiz El contragolpe Silvan Armand Para Gyaní Busca el centro Dentro de l'àrea Continúa Gyaní Espera Bairuá Ha perdido Ante Pochettino Logan Leroy Presionado Por Silvan Armand Y a Teba Vilayi Ya está preparado Ronaldillo Gaucho Clase Técnica Elegancia Y distinción Todo en este jugador Llega de Corea del Sur Donde disputó Un partido Con su selección Con la selección De Brasil Y él fue El autor Del 3 a 2 Del gol De la victoria Para la selección Canoreña Ante Corea del Sur No llega Logan Leroy Lo ha hecho antes A Teba Vilayi Es Berson Ha perdido Ante Cristóbal Busca el centro Cristóbal Directamente A la cabeza De Mario Alberto Yepes Díaz El colombiano Lucha Gregorio Puyol Con Jerón Leroy André Luis Geinze En el círculo central Jerón Leroy A punto de perder Jugará Mauricio Pochettino Ha tocado Yembe Yemba Recupera André Luis Para Jerón Leroy Bascula de izquierda a derecha Al Paris Saint Germain Ahora Leroy Dirige el equipo Hugo Leal En la media punta El caño Sobre Yepes Se lanzó el suelo Muy bien Providencial Pascal Delemo Y cortó para adelante La presencia Dirigiendo el equipo De Jerón Leroy A puerta A puerta Quizá más orden Más rigor táctico Y libra un poco más De tareas defensivas A ese hombre Que veía en acción Al portugués Hugo Leal Que en la posición De media punta Puede aportar Más cosas Anlantes Ronaldinho Preparado para entrar Será un doble cambio En las filas Del Paris Saint Germain Se retira Martín Cardetti No es demasiado ofensivo Apuesta por dos nuevos hombres en ataque Y un nuevo jugador en defensa Entra el marroquí El Calcoury Se retira Lionel Potillón Cambio de defensa Por defensa No afecta en el sistema táctico El Paris Saint Germain Porque Talal El Calcoury El marroquí Exjugador del área de Salónica Formará tándem Formará pareja En el eje central De la zaga Del Paris Saint Germain Con Mauricio Poquetino En ataque En el equipo parisino Estarán Ronaldinho Gaucho Y el también incorporado En la segunda parte Logan Leroy Se retiró El segundo máximo realizador De la liga francesa Martín Cardetti Con siete goles Hoy No demasiado afortunado Ante el Nantes Y además recuerden Que en el minuto 45 De partido Falló un penalti Ahí está Ronaldinho El balón Y va para Loren Leroy Ha despejado El equipo visitante Y juega Bershon Para Marama Bairuá Corte expeditivo De Lorán Leroy A punto de recuperar El taitiano Gabriel Iván Geynes Se ha perdido Ante la rocha La acción de Gianni El centro atrás Controla Pujol Bairuá Que pide penalti Claude Colombo Que no señala nada Este es Fiorez Y tarjeta amarilla Para Deba Milagy Por esa falta Sobre Fiorez Balón de Calcoury Rechace para Ronaldinho El chute desde la frontal A los pies de Yepes Continúa la jugada André Luis El centro directamente fuera El remate de Ronaldinho Balón centrado Se interpuso en el camino Pascal Dolombo Evitando así Que ese balón creara problemas A su portero Michael Landro Coquetino André Luis Para Geynes André Luis No ha llegado Ronaldinho Ha despejado Michael Landro Al salto Dos jugadores Contra Yembe Yemba Sacará de falta Enlantes André Luis Ronaldinho Con espacio Recibe la presión De Berson Ha perdido el brasileño Gianni Recupera a Jerome Leroy Para Poquetino El tuya mía De ambos jugadores André Luis No llega Ronaldinho Controla Yepes Berson Espera a Yembe Yemba Balón para Bayrua Gianni Buena obertura en banda derecha Se incorpora Darrocha El centro de Darrocha Contra el cuerpo De Genge Gianni A las manos De Letizzi El contragolpe Hugo Leal Recibe en el círculo central Solo Ronaldinho Atención La velocidad del brasileño A la derecha Para Fiores Puede llegar Fiores Demasiado forzado Será saque de banda Lo efectuará Silvan Armand Tiene mucho peligro Ronaldinho Gaucho Con velocidad Con espacios Con metros por delante Porque encara La portería contraria Pon en marcha Su bicicleta mágica Y crea mucho peligro A los defensas contrarios La reacción El banquillo Enlantes Se prepara El primer cambio En las filas Del equipo visitante Hugo Leal Recuerden que en el banquillo Del antes está Mauro Zeto Wilfred Dalmat Oliver King Billy Grondin Y Jeremy Toula Lan Oliver King Con el dorsal número 14 Ese que tiene más números Para entrar sobre el terreno De juego El francés De 31 años Buscaba al centro Eric Daniel La rocha Que no llega Controla Ronaldinho Con el pecho Atrás Para Hugo Leal De primeras Puede llegar Laurent Leroy Al choque Con Yepes Ahí al suelo El colombiano También el francés Hay falta Del defensa Ahí está preparado Oliver King Es un centrocampista Que juega Que juega Por la banda izquierda Como decíamos De 31 años Exjugador Del Sedan Y entra En el terreno De juego Para sustituir A Marama Bayruwa Eso quiere decir Que el entrenador Ángel Marcos Adopta Una postura Más de contención Está un poco Más defensiva Atención El chute Ronaldinho A las manos De El Andro Prefiere Situar un hombre En el terreno De juego Dar solidez En el medio Del campo Para intentar Que Hugo Leal Ronaldinho Gaucho Y André Luis No reciban Con tanta facilidad Y puedan levantar La mirada Y empezar a construir La jugada De ataque Genze Fuera de juego De la Oren Leroy Genbe Genbe Genba Gianni Genba Para Darrocha Otra vez Eric Daniel Genbe Genba Ha cortado Poquetino Lucha Fiorez Se anticipa Silvan Armand Corta Poquetino Jérôme Leroy Juega para Paris Saint Germain Buen recorte Pierde Entermont Gianni Que buscaba El disparo Lejano Plácido Porraso A las manos De Letizy Pide el balón André Luis Juga Fiorez Dentro de Fiorez Remate De Laurent Leroy Esperaba Ronaldinho No lo vio El delantero francés Que detrás suyo Estaba el brasileño Remató Forzado Y a la izquierda De la portería De Landro André Luis Palón para Ronaldinho La entrada terrorífica Del camerunés A Teba Vilaya Atención Que tiene una tarjeta amarilla Y se puede ir Al vestuario Efectivamente Roja para el camerunés Roja para el camerunés Vilaya Teba En el minuto 65 Enlantes Que se queda con 10 jugadores Va a jugar 25 minutos 25 minutos Pero está claro Pero está claro Un gran sistema Un gran sistema táctico Ha ahogado Las características De juego De Paris Saint Germain Y en esta segunda parte No lo está pasando mal Tiene bien controlado Al equipo Que entrena y dirige Luis Fernández La cara de Banda Hinge Esa superioridad numérica Sobre el terreno de juego Ha animado A los aficionados Que se han reunido En el parque de los príncipes Que empiezan a gritar París, París Apoyando a su equipo Que pierde Recuerden Desde el minuto 30 De partido Por un gol a cero Ante el Nantes Marcó Silvain Armand Precisamente el jugador Que protege Ante la presencia De Fiore La cara de portería Michael Landro Hacia la cabeza Del Calcoury Jugo leal Para André Luis Cambio de juego A la izquierda No hay nadie Directamente fuera La posesión De Luis Fernández André Luis Recupera el Nantes Gregorí Puyol Ha tocado Berson Gianni Viene de Arrocha La baja con el pecho Continúa de Arrocha Ahora aparece Berson Le queda balón atrás A la izquierda Esperaba el recién incorporado Olivier King Y ese balón se ha perdido A saque de puerta La cara Lionel Letizzi Cuando estamos camino Del minuto 70 De partido De los espectadores De fútbol total Estamos En la decimosexta Jornada de la Liga Francesa Se enfrentan El equipo local De Paris Saint Germain Cuarto Con 24 puntos Frente al decimotercero En Lantes Con 19 Ha saltado Gregorí Puyol Controla Cristóbal Para Pochettino Jérôme Leroy Y André Luis La carrera Brasileño Con pierna izquierda Logán Leroy Presiona La rocha Más nervioso Que la primera parte El entrenador argentino Del antes Ángel Marcos Yannick 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 continuaba Porque el árbitro No había hecho sonar Su silbato Y con toda la razón Del mundo El exjugador Del deportivo De la Colonia Intentaba Adelantar metros Y de falta Gregorí Puyol Balón para Cristóbal El recorte De Hugo Leal Buscaba Lorraine Leroy El contragolpe De Eric Daniel Yembe Yemba A la derecha Para Darrocha Viene a recibir Yannick A la izquierda Recibe Olivier King Se va muy bien De Fiorez Continúa King El centro Con la izquierda Rechazado Cristóbal Y Pochettino Saca el peligro De su propia área Enviando a saque de banda Ronaldinho Gaucho Gianni Y de falta Oliver King Nos la indica Kroos Colombo Ahora Luis Fernández Se ha sentado Por primera vez En el partido Y Ángel Marcos De pie André Luis Balón bombeado Rechaza Delmo Yembe Yemba Recibe Darrocha Otra vez Con el camerunés Ha perdido Enlantes Que cada vez Está Con menos ideas Más preocupado En defender Que de atacar Y cuando tiene Posibilidad De montar El contragolpe No se atreve Le falta confianza Con pocos efectivos Ante seis defensas Del Paris Saint Germain Atención Que se enganchan Darrocha y Genge Genge para Jerome Leroy Recupera Berson Jenny Berson Atrás Para Delmo Ha perdido Enlantes Hugo Leal Para Fiores Ya viene Oliver King Corta Silván Dormón No ha podido Controlar Silván Armand El autor Del primero Y único gol Que de momento Señala el marcador Del parque De los príncipes Favorable A Enlantes Hugo Leal Para André Luis Puede ser El disparo Con la pierna izquierda Muy alto Lo intentó El exjugador Del Tenerife Donde están Los sectores El sector más radical De la afición Del Paris Saint Germain Salta Pochettino Palón a la derecha Para Darrocha Corre Gregory Pujol Llegó antes Lionel Letizzi A punto de cumplirse El minuto 75 De partido Todo continúa Igual Está ganando El Nantes 1-0 Al Paris Saint Germain Pochettino Cristóbal Cristóbal Fiorez El Calcoury El Calcoury El marroquí Adelantado Mucho en su posición André Luis Busca al centro Lapiz de Fiorez Palón colgado Va a salir Michael Landrón El error defensivo Puede empatar A salvado En la misma línea De gol La defensa Del Nantes Se quedó Media salida Michael Landrón Remató Talal El Calcoury Y el Nantes Cuando el balón Cuando los aficionados Del Parque de los Príncipes Ya cantaban El empate Evitó El 1-1 Vuelve a la carga El Paris Saint Germain Centro de Cristóbal Recupera Gianni Balón para Eric Daniel Gembe Gemba Pujol Gembe Gemba Caído el suelo Puede haber falta Así es De Jerome Leroy Y la repetición El remate Del Calcoury Y es Providencial Silvain Armand Quien evita El gol De l'empate De Rocha La pared con Gianni Lo ha cortado Jerome Leroy La pared con André Luiz Ronaldinho Gaucho Pide falta Y no la encuentra No veis Obstrucción De Matthew Berson Joa Gianni La rocha Tiene poco Que puede marcar El segundo gol Enlantes Ese pase De Camerunés Hacia Gianni Lo cortó Hainz Se anticipa Delema Y se enfada Ángel Marcos En el banquillo De Lampes El Calcoury Centro de Fiorex Logan Leroy Ha agarrado La camiseta Adeloma Sacará la falta El Nantes Vean la última acción El agarrón Sobre Tólo Y el Nantes Que continúa Aparantando cara París-Saint-Germena A pesar Que desde el minuto 66 Juega con 10 jugadores Por la expulsión De Bilayi A Teba Por doble Tarjeta amarilla Se está defendiendo Bien El equipo Visitante Buena acción De Yembe-Yemba Va a proteger Geinze Ante Darrocha El balón Se pierde Por la línea De fondo Oliver King El balón Ha salido Por la línea De banda Lo va a efectuar El calcoury A medida que van pasando Los minutos La resistencia Y la presión Del PSG Parece que se va apagando Esta es la falta Oliver King Sobre Cristóbal El centro Ha cortado Yembe-Yemba Palón para King Gianni Ha tocado Para Gregoripullol Está preocupado En correr rápidamente Al contragolpe Y no por la asistencia De su compañero Ahí está Fiorez Presiona Armand Delante de él Continúa Fiorez Ha caído al suelo El jugador de Paris Saint-Germain Se la saque de esquina El centro muy cerrado Ha tocado de tacón Fiorez Coquetino dentro del área Estaba ante él Puyol No ha podido rematar En condiciones Hay falta Y tarjeta amarilla Para Hugo Leal Y será la segunda Pues el Paris Saint-Germain Que también se queda con 10 Juego de despropósitos Para el equipo De Luis Fernández En una acción tonta Una falta táctica Para cortar el contragolpe Hugo Leal Pierde La superioridad numérica Que tenía su equipo Con la expulsión 15 faltas Ha cometido enlantes 14 Paris Saint-Germain Un Paris Saint-Germain Que va perdiendo las opciones De remontar Quedan 8 minutos Los telespectadores Para finalizar el encuentro Continúa ganando Enlantes Un gol a 0 A Paris Saint-Germain El autor del gol Silvain Armand En el minuto 30 De la primera parte Enlantes Juega desde el minuto 66 De partido Con 10 jugadores Por la expulsión De Ateba Bilagi Y hace escasamente Un minuto Que también lo hace El Paris Saint-Germain Por doble tarjeta amarilla Para el portugués Hugo Leal La acción De Laurent Leroy Viene a cruce La rocha Delmont Para Jani Colga Hainz y ahí corre Ronaldinho Evita que el balón salga Se da muy bien Del marcaje de Oliver King Ante Silvain Armand En el centro de Cristóbal Espera a Laurent Leroy Sale Michael Landro Y se hace con la posición Del esférico Que gran acción De Ronaldinho Gaucho Que zafó Del acoso De todos sus oponentes Pero la jugada No acabó De forma positiva Para el Paris Saint-Germain Atención a Puyol Para Bershon Con caño incluido Para King Buscará centro Puyol Lionel Letizzi Que evita el segundo El contragolpe Ronaldinho Gaucho Ante él está Bershon Logan Leroy Se va De Deleuze No puede hacer lo mismo De Siani Y de Falte La encuentra El argentino Gabriel Iván El argentino Oportunidad peligrosa Para Paris Saint-Germain Tarjeta María Para André Luiz Por protestas También para Siani Por la falta Se le está calentando La muñeca Claude Colombo Michael Landro Colocando Su defensa Va a colgar el balón André Luiz Ha despejado bien Pascal Delamont Jérôme Leroy Para Salal El Calcoury Minuto 85 Ya Cuatro minutos Para llegar a la final Del encuentro Diez contra diez En la décimo Sexta jornada De la liga francesa El cuarto clasificado De Paris Saint-Germain Pierde En su estadio En el Parque De los Príncipes Por un gol a cero Frente a Enlantes Décimo tercero Con diecinueve puntos Gracias al gol De Silván Armón En el minuto treinta De partido Pochettino Balón para Logan Leroy No podrá llegar Sacará de puerta Michael Landro Con toda la tranquilidad Del mundo Su equipo gana A punto de entrar En los tres últimos minutos Si todo continúa igual Enlantes continuará Con su buena racha De resultados No pierde Lo volvemos a recordar Desde el 5 de octubre Cuando cayó derrotado Por un gol a cero Frente a la Yasio A domicilio Ángel Marcos Cada vez más nervioso Cada vez ve más cerca Que su equipo Se puede llevar Los tres puntos De su visita A Parque De los Príncipes Camino del 88 Ya sale Lionel Letizzi Veremos si termina El partido Como tercero Cuarto delantero Pero lo que está claro Que el equipo Parisino No ha demostrado Muchas cosas En este encuentro Atención Que se piden manos Peinó Ronaldinho Gaucho Controló Con las manos Loren Leroy Claude Colombo Lo vio Dejó continuar La jugada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya típlé Ya típlé Díplé 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 Lucha de Xenba y Xenba. Lucha de Xenba y Xenba. Lucha de Xenba y Xenba y Xenba. Todo el mundo dentro del área de Nantes. El centro muy corto de André Luiz. Ha despejado Xenba y Xenba. La cara de banda. El equipo visitante. Minuto 90. Entramos en tiempo de añadido. Último suspiro para empatar para Paris Saint-Germain. Ha forzado la falta. Ronaldinho Gaucho que se prepara para el lanzamiento. Han podido ver sobreimpresionado en sus pantallas que el colegiado Claude Colombo va a añadir 3 minutos. Nos iremos hasta el 93. Atención. A Xenba con la pierna derecha de Ronaldinho Gaucho. Balón colgado. Ha tocado Dolombo. Reaccionó Michael Landreau y se hizo con el control del esférico. Recupera en Nantes. Berson que pierde. Recupera Jerome Leroy. Taral Calcoury. Poquetino. Los aficionados del Parque de los Príncipes se desesperan porque su equipo pierde. Y tan solo quedan un minuto y medio para la final. Y estaban jugando en defensa. Yembe Yemba. Despeja Dolombo. Buscando a Puyol. Balón para Poquetino. Enviará a Larrio con su pierna derecha. Esperando que algún jugador peine. Salta a Lorán Leroy. El rechace para André Luis con la cabeza. Pide falta. Fiorez. Se lanzó al suelo. Según la decisión de Claude Colombo. Contragolpe es Gianni. Espera a la izquierda Puyol. Continúa Gianni. Peinó el marroquí El Calcoury. Evitando que Gregory Puyol encarada completamente solo ante la presencia de Lyon en Letizy. Ahí lo tienen 30 segundos para llegar al minuto 93. El tiempo reglamentario. Los tres minutos de añadido que señaló un cuarto árbitro por decisión de Claude Colombo. Gianni. Gran valor para Olivier King. El centro para Puyol. El remate fuera. La última ocasión del encuentro que ahora mismo termina para el Lantes. Victoria del conjunto visitante por un gol a cero. Gracias al gol de Silvan Armón. En el minuto 31. El Paris Saint Germain que no levanta cabeza. Y el Lantes que va para arriba. Por nuestra parte eso es todo. Ya saben. Más fútbol. Más goles. Más espectáculo. Aquí. En fútbol total. En fútbol total.